Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Betis 1, Barcelona 2 Victoria muy importante Y ya podemos decir que ya tenemos prácticamente asegurada la plaza Champions En este partido pues hemos visto varias cosas positivas Primero, que por fin ya tenemos a un jugador que va a mandar a Ferran Torres al banquillo Que es Ansu Fati, vaya pedazo de jugador, nada más entrar con tres defensas y ¡pum! ¡pa adentro! Luego pues lo que es la intensidad del equipo El equipo ha luchado hasta el final y ha creído en la victoria Esos que dicen que el Barcelona baja los brazos pues con este partido se han quedado retratados Y para finalizar pues para la gente y para algunos culés que rajan de Jordi Alba Yo creo que con el golazo de hoy tienen que pedir perdón a Jordi Alba Hay que ser honesto y no pasa nada En la vida hay que saber pedir perdón y no pasa absolutamente nada Total, victoria muy importante que nos garantiza la plaza de Champions para la próxima temporada Pero vamos a seguir luchando hasta asegurar esta segunda plaza que la tenemos más que merecida Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!